Vamos con esa noticia, porque mire lo que dice la noticia, hablada de que Fijó desvela, o desveló en su momento a Federico Jiménez Santos, el plan antidemocrático que activaría Sánchez si pierde las generales. Dice, Alberto Núñez Fijó desveló el plan antidemocrático que activará Pedro Sánchez de perder las próximas elecciones generales. Durante la entrevista, la pasada semana, es Federico, el famoso 14 de junio, el líder del PP afirmó que el presidente del gobierno rechazó su propuesta de permitir gobernar a la lista más votada, una postura que permitió que el PP moviera ficha y junto a vos se hicieran con el control de la Generalidad Valenciana. Ahora bien, para Fijó, esa decisión del PSOE esconde un plan político de cara al 23J y el anhelo de Sánchez de aferrarse a la Moncloa a cualquier precio. El líder popular desvela que la estrategia sería, si el PSOE pierde las elecciones y el PP no saca mayoría absoluta, habría que repetir las elecciones, ya que según el PSOE, el PP no puede pactar con nadie. Tras denunciar que no parece que sea un contexto muy democrático, Fijó le recordó a Sánchez que no tiene legitimidad para las elecciones sobre los pactos. Otra cosa también que dice no reconocer directamente los resultados, que puede pasar también con el señor Sánchez, que no reconozca los resultados y que monte cualquier tipo de artimaña suya diciendo que no puede entrar al fascismo, etc. Hay que decir que esto históricamente ya pasó en su momento en el año 34 cuando ganan las derechas y el PSOE no reconoce los resultados y da un golpe de Estado. Estamos en otros tiempos, otras circunstancias, pero podría darse esto. A ver, estos señores no han renunciado a esas siglas que hicieron aquello, ¿verdad? O sea, cuidado, estamos hablando de una continuidad no solo dinástica, sino de siglas. A ver, el problema, aquí el problema es el dilema que tenemos de ¿va a ser el señor Fijó capaz de enfrentar un reto de ruptura democrática que se pudiera producir? Yo quiero recordar a aquel Rajoy con las sedes rodeadas, por cierto, también por los de estas mismas siglas, que es que tenemos una memoria muy corta, pero estamos hablando de que socialistas y una en aquel momento creciente izquierda extrema rodearon las sedes del partido en el gobierno en aquel momento y yo recuerdo perfectamente y recordará la audiencia aquella penosa rueda de prensa de Mariano Rajoy con voz entrecortada desde el interior de la sede diciendo soy el candidato a la presidencia del gobierno y mi sede está rodeada, recordamos aquello. Yo tenía que haber dicho, soy el candidato a la presidencia del gobierno y me están dando un golpe de estado en la cara de todos ustedes y nadie hace nada. Entonces, él demostró una falta de carácter en aquel momento que, bueno, no todo el mundo la reconoció. A mí personalmente aquello me cambió absolutamente mi visión de la política en aquella, en español en aquel momento, pero yo la pregunta que me hago es, ¿tiene el señor Feijóo el coraje político para enfrentar un supuesto en el límite de lo democrático? No estoy acusando al PSOE de tenerlo preparado, pero es lo que hemos dicho. Hemos mirado en que en historia reciente y en historia antigua el PSOE, pues son sus costumbres. Entonces, ¿digo que lo va a hacer? No, pero analicemos esa hipótesis, esa posibilidad y ante esa hipótesis extrema, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Alguien con la firmeza de Feijóo? Yo confío también en Santiago Abascal, que puede ser un gran compañero en este viaje del señor Feijóo para aportarle probablemente esa fortaleza y esa claridad de miras que, por ejemplo, el Partido Popular no tuvo ante los hechos en el límite democrático que tuvimos en Cataluña en el 17. Es decir, aquí hay un histórico... En el límite democrático, no, directamente saltó la democracia por los aires en Cataluña. Exacto, nos pisaron la raya y sacaron el balón. Entonces, ante eso, ¿cuál fue la reacción de este mismo Partido Popular y de esta misma filosofía del buenismo, el apaciguamiento? Fue el no hacer nada, el tengo herramientas democráticas, pero no las utilizo.